como están queridos hermanos vamos a empezar esta novena en honor a san benito abad que ya se aproxima el día de su fiesta vamos a esperar que más hermanos se vayan uniendo a este vídeo y mientras tanto les recordamos que pueden unirse a nuestro canal suscribiéndose dándole me gusta los vídeos compartiendo nuestro humilde contenido que hacemos de manera en que podamos ayudarnos mutuamente ir creciendo también orando por nuestra familia por nuestro barrio por nuestros vecinos por nuestro país cada uno en latinoamérica tiene su realidad tienen sus problemas también oremos por nuestros enemigos por aquellos que nos persiguen por aquellas personas que no conocen a dios y buscan hacernos daño también no nos olvidemos de todos los sacerdotes de esas personas que realmente entregan su vida por el evangelio oremos siempre por ellos por las personas consagradas por las monjas por las hermanas que también hacen su trabajo dentro de la iglesia por los necesitados que se desviven que dan su vida que donan su tiempo y todo lo que tienen por esas personas que necesitan realmente por esas personas que son olvidadas en nuestra sociedad por aquellas personas que son despreciadas hagamos esta novena con mucha fe queridos hermanos entreguemos nuestra oración a dios nuestro señor y que san benito nos acompañe y que interceda por estas peticiones para que dios pueda escucharnos para que dios realmente pueda darnos las cosas que realmente necesitamos que fortalezca nuestra fe que nos dé discernimiento sabiduría en este tiempo tan oscuro para la humanidad y que a través de nuestra vida puedan más personas conocer a dios poder realmente conocer ese amor verdadero que únicamente viene de él nos disponemos a buscar en este día en este primer día de la novena agradar únicamente a dios a agradar no solamente con nuestra vida y nuestro pensamiento sino también con nuestras obras a agradar a dios solamente a él con nuestro sufrimiento y con nuestras limitaciones recordemos siempre que somos pecadores que somos imperfectos y que a través nuestro dios se glorifica dios muestra su poder y que realmente a través de esas manifestaciones dios nos demuestra que realmente existe y así acrecienta primero nuestra fe y luego la fe de los demás seamos ese reflejo de jesús en nuestras vidas en nuestro obrar en nuestra manera de comportarnos en la sociedad busquemos siempre agradar únicamente a dios empezamos así nuestra novena en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración inicial santísima trinidad padre hijo y espíritu santo te agradecemos por los dones y gracias concedidas a san benito también suplicamos a dios padre todo poderoso por la intercesión de san benito por los enfermos por los afligidos por los pobres por todas aquellas personas que sufren persecución a causa de la envidia los celos el odio y por todos nosotros para que podamos vivir con amor el evangelio abriendo nuestro corazón a las personas que sufren al huérfano a la viuda al anciano que vive en soledad san benito san benito ayúdanos a ser cada vez más compasivos y solidarios te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén iluminación bíblica mateo 19 29 todo aquel que haya dejado casas hermanos hermanas padre madre hijos o hacienda por mi nombre recibirá el ciento por uno y heredará vida eterna meditación hubo un hombre de vida venerable por gracia y por nombre benito que desde su infancia tuvo cordura de anciano en efecto adelantándose por sus costumbres a la edad no entregó su espíritu a placer sensual alguno sino que estando aún en esta tierra despreció el mundo con sus flores cual si estuviera marchito nació en el seno de una familia libre en la región de nurcia y fue enviado a roma a cursar los estudios de las ciencias liberales pero al ver que muchos iban por los caminos escabrosos del vicio retiró su pie que apenas había pisado el umbral del mundo temeroso de que por alcanzar algo del saber mundano cayera también él en tan terrible precipicio despreció el estudio de las letras y abandonó la casa y los bienes de su padre y deseando agradar únicamente a dios buscó el hábito de la vida monástica retirose pues sabiamente ignorante y prudentemente indocto abandonar casas hermanos hermanas padre madre hijos campos por causa del nombre de jesús como acontece esto en nuestras vidas que hemos recibido en cambio jesús nos pide que seamos coherentes y dediquemos el tiempo necesario para la evangelización así como lo hizo san benito quien lo dejó todo para llevar a cristo a los hombres y a los hombres a cristo seguir a jesús es ir en contra a la corriente llena el corazón de alegría y da sentido a nuestra existencia los placeres de la vida el sexo la infidelidad el dinero no conducen a la felicidad sino que va deteriorando la persona la va vaciando interiormente haciéndole perder el horizonte y el verdadero sentido de la vida en la vida siempre tendremos la oportunidad de escoger entre el bien y el mal san benito escogió la auténtica felicidad el dios que da la verdadera vida y la plena felicidad en un momento de silencio en el día haz una meditación breve sobre lo que has escuchado y pídele al señor por tu necesidad gozos benito de tus devotos fiel y amante protector ven y lleva nuestra oración hasta la casa del señor benito renunciando a los placeres del mundo escogió el silencio y la oración amando al señor amando al señor entregó toda su vida al servicio y al amor benito de tus devotos fiel y amante protector ven y lleva nuestra oración hasta la casa del señor por eso dejó familia placeres y seducción honores y riquezas ya que a cristo él siempre buscó en las cuevas de su biaco la paz encontró en el ayuno y el silencio el señor siempre le habló benito de tus devotos fiel y amante protector ven y lleva nuestra oración hasta la casa del señor mirando mirando tu santa vida el demonio le tentó pero él con la oración y el amor al señor la tentación venció librándose de toda atadura que le impidiera hacer el bien en toda ocasión benito de tus devotos fiel y amante protector ven y lleva nuestra oración ven hasta la casa del señor ayúdanos y protégenos de todo peligro de toda persona que nos quiera hacer el mal protege nuestras familias y nuestras casas para que podamos vivir en santa paz y unidad benito de tus devotos fiel y amante protector ven y lleva nuestra oración hasta la casa del señor oración final oh dios que enriqueciste a tu siervo san benito con el espíritu de todos los justos concédenos a todos los que recordamos su memoria que llenos del mismo espíritu santo cumplamos con fidelidad lo que te prometimos en el bautismo y con la poderosa intercesión de san benito nos veamos liberados siempre de las acechanzas del enemigo envidias traiciones y maldades y también de malos pensamientos y tentaciones san benito pídele al señor remedie nuestras necesidades espirituales y corporales también oramos por la iglesia católica para que nos abramos cada vez más al servicio y la entrega sobre todo a los más pobres y necesitados de la luz espiritual intercede por nosotros para que podamos tener una muerte santa te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias queridos hermanos por haberse unido con nosotros en este inicio de la novena a san benito abad mañana continuaremos con nuestro segundo día en esta novena ojalá dios nos conceda poder llegar y cumplir a cabalidad de esta novena entregándoles nuestras peticiones entregándoles nuestros deseos nuestros sufrimientos nuestras necesidades y nuestras alegrías también nuestros agradecimientos por el haber estado hasta hoy vivos y contemplando toda 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 su misericordia contemplando toda su creación y realmente reconociendo a nuestro dios que es el dios verdadero el dios que ha guiado al pueblo hebreo por el desierto el dios de moisés el dios de abraham este dios misericordioso que ha enviado a su único hijo para nuestra salvación bien continuamos mañana que dios les bendiga y que puedan tener hermosos momentos en familia dios nos bendiga y que deos los los